Todos sabemos que cuando somos grandes los huesos frágiles son un problema. Pero este problema comienza antes, cuando de jóvenes nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a su ingesta insuficiente. Simple es la forma más fácil de incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que tu cuerpo necesita. Sumate al desafío Sentirse Bien es Simple. Suma Simple a tu rutina diaria.